Esto es un poco de... Chavos, tengo muy malas noticias. La gente fan de mi vaso se murió. Mira nomás, mira lo gastado que está, güey. Ya tiene años conmigo y el pobrecito ya está todo gastado. Ya no es lo mismo de antes este vaso. Ya es triste, güey. Ya no aguanta mucho más. Si este video de un poco de Freddy llega a mil likes, que no va a pasar, me compro otro vaso en Mercado Libre que creo que está en 500 pesos. ¿Por qué? No lo sé. Está caro, pero lo compro. Lo prometo, así que... Ya saben. Si llegan mil likes y el coso, me compro uno de Mercado Libre. Que seguramente ya estará usado. No, pero fuera de broma, hay en Mercado Libre. Voy a hacer un corto en un poco de Freddy. Ustedes van a ver toda esta locura. Lo voy a buscar. Dame un segundo. Está baratísimo, güey. Pero déjame tapo la dirección de Lucy. Porque está tu dirección, no la mía. Vale, ahí está. Ahora, el tema... Déjenme configurar la cámara rapidísimo para que lo puedan ver bien. Está barato. ¿Ven? Está muy barato. El vaso de mi vino favorito. Si puedo comprar más de uno, compro tres, se los prometo. Está barato. Eso es el envío a 129. Pero está barato, güey. Está... Madre mía, como queda de brilloso, ¿no? Como ya... Si compras... Si compras, compras seis, yo igual quiero tres. Va. Bueno, pues eso. Que si llega a mil likes el video de un poco de Freddy, les prometo que me lo compro. Y lo muestro aquí. Muestro el unboxing aquí, güey.